No es muy normal que la vida de uno salga en un cortometraje. Y eso es lo primero que impresiona, ¿no? La valentía de que Pilar y Moja hayan sido tan valientes de decir ¡Venga, hala, grábame! Bueno, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo os sentís de ver vuestra pequeña vida y los compañeros de Moja también, supongo, en el documental? ¿Y cuáles han sido las reacciones que ha habido en torno a vosotros una vez que se proyecta el documental? Pues, bueno, las reacciones han sido abrumadoras. Todo el mundo está encantado con el corto porque creo que Sergio la sabió contar muy bien. Creo que nosotros estábamos tranquilos porque estábamos entre amigos, que quizás… Es verdad que era nuestra vida privada, pero como estábamos de vacaciones y lo que ha dicho Sergio, que nos bañábamos, grabábamos un ratillo y entonces, pues, en ese sentido, pues, él lo ha hecho fácil. Luego verte ya te da más cosillas. Mientras lo haces no te das mucha cuenta. Pero, en general, la respuesta de la gente, pues, no se ha generado como una oleada de solidaridad y, pues, muy contento, la verdad. Muy, no sé. Sergio, la verdad es que es muy positivo. Yo creo que ese espacio de vacaciones hace que haya sido muy positivo, que es quizás lo que se espera que un documental social, bueno, cuenta las cosas, pero las cuenta con esa onda de mar que yo creo que era muy… el color, la luz y las expresiones, la cercanía, ¿no? Moja, ¿tú qué tal? ¿Cómo te has visto? Pues, yo, pues, me pareció contar el curso para compartir la historia porque cada persona tiene su manera de contar su versión y su cosa en general para que la gente sepa que todo el inmigrante que viene aquí es para buscar otra oportunidad. No venimos a hacer daño a nadie, es solamente que queremos algo mejor que no nos han podido dar en nuestro país. Pero tú sabes que es importante, ¿no?, que nos lo recuerdes y que estos documentales nos lo recuerden, ¿no? Sí. Es verdad que hay cada vez más unos discursos que son más de odio que de convivencia y, entonces, ¿tú crees que el documental transmite bien esa idea? Pues, yo creo que sí transmite mucho. Sí, cada uno lo puede interpretar de su manera, ¿no? Yo creo que eso enseña mucho para que las cosas se paren de las discriminaciones, del odio y todo eso. Yo creo que eso podría ayudar mucho.